Un joven estudiante de Siena, residente del barrio Las Américas, fue reportado como desaparecido en las últimas horas. Ante el cuerpo técnico investigativo de la Fiscalía, la familia Rivas Biafara llegó para denunciar la desaparición de su ser querido. Se trata de Stevenson Rivas Biafara, de 25 años de edad, natural de Buenaventura. Según la denuncia, Stevenson fue visto por última vez el pasado viernes 15 de enero, en horas de la noche. Desde ese momento no han sabido nada más de él, pese a que lo han buscado en casa de amigos y familiares, pero nadie da razón de su existencia. Stevenson Rivas Biafara reside en el barrio Las Américas, estudiante de electricidad del SENA, y en momentos de su desaparición vestía chinkamibuso y tenis blancos. Cualquier información sobre su paradero puede ser entregada a través del número 24-483-94. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. El informativo que todo el mundo ve. El informativo que todo el mundo ve.